Hoy es 24 de diciembre, ya se armaron los mesebres y el árbol de navidad Los centros comerciales se llenan, es la gente que se estresa, corren de aquí para allá Me dicen que soy algo negativo, que no entiendo que esta fecha es de paz y de amor Me dicen que soy algo amargado, que no tengo el espíritu que tienen ellos hoy Pero a pesar de todo, pero a pesar de todo Estoy aquí, esperando la noche buena Estoy aquí, lejos de ti Esta noche será noche buena, calles estarán desiertas, este día es especial Luego todo será como siempre, se habrá acabado diciembre, el odio volverá a reinar Y me dicen que soy algo negativo, que no entiendo que esta fecha es de paz y de amor Y me dicen que soy algo amargado, que no tengo el espíritu que tienen ellos hoy Pero a pesar de todo, pero a pesar de todo Estoy aquí, esperando la noche buena Estoy aquí, lejos de ti Me dicen que soy algo negativo, que no entiendo que esta fecha es de paz y de amor Y me dicen que soy algo amargado, que no entiendo que esta fecha es de paz y de amor Y me dicen que soy algo amargado, que no tengo el espíritu que tienen ellos hoy Pero a pesar de todo, pero a pesar de todo Pero a pesar de todo, estoy aquí, esperando la noche buena Estoy aquí, lejos de ti Te amo, 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 te amo Gracias por ver el video.